Hola amigos bienvenidos al canal yo soy Far y el día de hoy veremos el capítulo número 3 de la segunda temporada de Dark ¿Por qué nunca nos dijo cuál era su nombre? ¿Quién es usted? Y seguimos con el tercer capítulo, la verdad estoy bastante emocionado porque debo decir que me ha gustado más el inicio de esta temporada que el de la temporada anterior Ya que ha habido más desarrollo de los personajes y no solo nos han tirado incógnitas que vamos a tener que ir revelando con cada capítulo No es que no me guste tener el misterio y no saber qué es lo que va a pasar pero sí me molesta un poco de que solo sea eso Que no haya mucho desarrollo y que la verdad atrase un poco el flujo de la trama Pero por lo que vimos en el capítulo anterior, wow, no podía creer que estaba viendo que ya estaba Ulrich nuevamente en el papel de viajero en el tiempo También me hace increíble que haya vivido toda su vida encerrado en un manicomio Y nuevamente al parecer creo que sí sabe que no pudo lograr su cometido, el niño al final siguió vivo Y la desaparición de su hijo, la desaparición de su hermano, todo siguió su curso No tuvo ninguna incidencia lo que él trató de hacer al momento de tratar de matar a Helge Pero me sorprendió mucho que decidieran hacer que él estuviera en el futuro aún vivo Pero quisiera saber si vamos a ver todavía algo de él en el pasado cuando aún seguía siendo joven Pero si algo nos ha enseñado Dark es que no podemos cambiar lo que ya pasó o lo que está por pasar o lo que va a pasar Es algo confuso Ya que si él en esa época está metido ahí, definitivamente no va a escapar su versión joven de los años 20 Me gustaría saber cuál es su perspectiva de todo esto Ya que el personaje me gustaba bastante y el actor es muy bueno también Me sorprende mucho que haya encontrado a una persona bastante similar a él en su versión más anciana Por otra parte, Jonas al parecer está regresando en el tiempo por ese portal Esa especie de monstruo que se materializó después de haberle proporcionado energía Al parecer esa era una partícula de Dios y servía como un portal Así que ¿en dónde aparecerá Jonas ahora? El Jonas del futuro aún tiene la máquina O sea que sí puede seguir viajando Lo cual yo creo que era imposible Ya que ¿cómo fregados iba él a tener acceso a eso si supuestamente había sellado el portal? Ahora no sé, hay muchísimos incógnitas Tampoco me cabe el hecho de que haya enseñado a su mamá Que Mikel era su esposo Al final de cuentas no sé cuál es el plan que tenga él Tal vez solo quería que ella también supiera toda la verdad del asunto Pero aún así espero que ella trate de tener una actitud distinta a la situación Ya que al final de cuentas su obsesión con Ulrich tampoco es nada buena Y que ella esté con un descendiente de él lo hace más gracioso todavía Pues la verdad no sé qué esperar para este capítulo Espero que esté lleno de sorpresas Que nos den un poco más de misterio Pero que tampoco sea solo de eso el capítulo Y recuerden suscribirse, dejar un comentario, darle like Y darle click a la campanita para que les avise cada vez que subo un video También estoy haciendo transmisiones en vivo Y pueden suscribirse en el canal de Patreon Link en la descripción para elegir qué es lo que vamos a ver en el siguiente video Así que vamos a hacer la cuenta regresiva para iniciar todos al mismo tiempo Como siempre ustedes tienen que tener su copia Y yo ya tengo la mía preparada E iniciaremos en 3, 2, 1, acción Ahí está el característico logo de Netflix Pobre Helga si no ha tenido una vida nada tranquilo Es una máquina distinta a la que están utilizando antes Es cierto que nunca supimos qué pasa con la máquina que le ponen en los ojos a los niños ¿O esa era la máquina que ellos utilizan para viajar en el tiempo también? Se me hace extraño Y ahora la introducción de esta nueva máquina No sé qué significará también Y si es lo que creo que es Lo cual va a ser un proyector Hacia las diferentes vidas de Helga Puede ser interesante Pero si es cierto Yo no me acuerdo muy bien De que al final de cuentas Que era lo que están tratando de hacer con esa máquina Si ellos ya podían viajar en el tiempo O es que si lo explicaron en la primera temporada Y no me acuerdo Como me encanta esta canción Es excelente Pero si ahora la nueva introducción de esta máquina Ahora hay nuevas posibilidades Porque si pueden enseñarle a los niños Cuáles eran sus otros posibles futuros Es la mamá de Helga No ¿Quién es ella? Ella está con la mamá del abuelo De la papá de Ulrich El abuelo de Ulrich Sabía que se iban a quedar juntos Bien hecho niños Como no se va a dar cuenta Esa niña está grande Como para saber lo que estaban haciendo Algo confundida probablemente Me acuerdo quién es esta persona No recuerdo Pero sí creo que Ella es la esposa de Ulrich Por lo que estoy Del papá de Ulrich Si se sabía Desde la primera vez que se dieron Que iban a parar juntas las dos Es cierto que la mamá de Helga Estaba totalmente destrozada Cuando desapareció Ojalá que cambie un poco Porque muy mala onda la señora No recuerdo No recuerdo No recuerdo A la madre, medio año metido en la cárcel. A la madre, medio año metido. 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 Medio Fif glint. Y primero sufriendo, que se había desaparecido. Y ahora, otra vez, le pela. Le pela todo. A la onda. A la señora. a esta. Alá está hecho mierda el pobre niño. ¿Cómo se hace, señora? ¿Estuvieron juntos entonces? ¿Cómo se hace, señora? 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 Ella se queda con el esposo de la chava con la que está teniendo relaciones. ¿Cómo se hace, señora? ¿Qué the fuck? ¿Cómo se hace, señora? ¿Cómo se hace, señora? ¿Cómo se hace, señora? Gracias. No puedo, no puedo, no puedo llevar el hilo de tantas cosas al mismo tiempo. ¡La madre! Ella solita se está lavando la cabeza. ¿Cómo sabe un viajero en el tiempo qué hacer? Porque ellos no fueron los primeros que están haciendo esto, porque ya pasó. Ah, es cierto. Este viejito es la clave de todo lo que está pasando porque él inventó la máquina del tiempo. Liberen a Ulrich, por favor. Ah, es cierto. Si se cicatrizó su herida. ¿Luke? ¿Luke? ¿Es el nombre de Ulrich? A la mano, entonces Ulrich sí sabe que no pudo cambiar nada de su futuro. Ah, siempre estuvo metida en el psiquiátrico, entonces. Ah, no sé si es en el presente. No, no es presente presente, pero... No, no es presente presente, pero... La madre está súper viejo. Gracias. ¡A la madre! ¿Será que le van a creer? ¡A la madre! ¿De qué lo escribi? ¡A la madre! 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 Lo bueno es que él es padre. Entonces nadie dice que preocuparse. Obedeció las ruedas que le dio él, ¡assú, maldito! Ya hicieron un bonding tan rápido ¿Qué le habrán enseñado en esa máquina? Eso le dijo claro Gracias por ver el video 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 Este viejito también sigue vivo en el futuro Gracias por ver el video Pero ahí Pero ahí él no estaba unido todavía No había nacido Burry todavía o sí Ah sí, ya había nacido pues Está drogando al niño Ustedes ya ni siquiera es policía y si lo cachan lo van a meter en problemas Me da curiosidad el pensar si vamos a escuchar a Mikel de adulto ¿Por qué no? Porque no lo vimos, solo lo vimos cuando se suicida al principio Pero quisiera saber si va a aparecer algo más de él en la historia Y de cómo tomó y de cómo tomó la decisión y por qué la tomó también eso no entiendo muy bien ¿Por qué tuvo que suicidar? ¿Será que solo para desencadenar todos los sucesos que van a pasar con Jonas después? No 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 Gracias. Pero eso es mentira, es una manipulación de Claudia también. Sí, no creo que quiera volver con él, simplemente lo está manipulando para algún plan de Claudia. ¿Quién? ¿O Claudia? ¡Supapa! 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 Gracias. Entonces fue una visita más personal que otra cosa. Pero sí que arriesgado porque es claramente... Tiene algo que es súper específico de ella misma, los colores de los ojos. La verdad ni me había dado cuenta hasta ahora. Bueno, y él en el presente también sabe cosas, ¿no? Porque están esperando que pasen sucesos con el libro que les dio Claudia del Futuro. Entonces no murió de cáncer. Si no estoy mal, no muerto todavía en el presente. ¿Por qué está tan peleada con su papá? No, no han dicho. Oh, dude. Si Black Panther no lo sobrevivió, está difícil que lo sobrevivieras vos también, dude. No. 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 No puedo arreglar nada, dude. Ya tiene otro... Su corazón ya tiene otro dueño. Gracias. 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 ¿Él siempre lo supo o no? Gracias. Gracias. Miquel. Fuck. a la madre si de fijo nunca supo que paso con Mikel es cierto solo supo que los abducían y los mataban de alguna forma pero no tenía esa seguridad con Mikel es cierto jajajaja 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 Este fue... Todo sigue siendo tan confuso. Todo está tan confundido. Qué loco, porque el libro lo publicó ya de grande. Tiene una foto de él ya de anciano. Porque habrá esperado tanto en reescribirlo. O no entendía los conceptos que estaban pasando. Qué loco, y aún sabe ya. O sea, algo tiene que estar pensando de todo lo que está pasando ahorita. Parte que le dijo Miquel. Esa señora le tiene miedo a su hijo. Te quedaste sin esposa, mano. ¿Y a dónde va a viajar Claudia? ¿A dónde va a viajar Claudia ahora? ¿Y cómo va a morir? ¿Será que Noa la va a ir a atacar? ¿O la hermana de Noa que la traicionó entre comillas? ¿Sabes? 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 Sí. 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 ¿Y qué relación tenía entonces Claudia con Noah? Estaba antes de su lado. Sí. 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 a su hija, a la gran madre, y con cáncer. Y en este capítulo le dijo que se ve nada bien bonito su pelo. Bueno. Un momento. ¿Qué significa todo esto? Nuevamente estoy tan perdido como siempre y Dark no termina de sorprendernos. Nuevamente Dark nos deja con la cabeza hecha un embrollo. No entiendo absolutamente nada de lo que está pasando, pero lo que sí tengo claro es que Claudia y Adán al parecer son la cumbre. Ellos están por encima de todos los viajeros en el tiempo y tienen cada quien un plan distinto. Al parecer Adán quería destruir todo y Claudia quería y es extraño porque al parecer también no trabajaba para Claudia. ¿En qué momento habrá sido eso? No creo que haya sido cuando él está excavando la tumba de la persona que mató después también en el pasado, en los 20. Es todo tan extraño. Sí, sí, me dejo ahora con la boca abierta porque no tengo ni la menor idea de lo que está pasando. Cuando vimos en el capítulo anterior de que ya nos estábamos teniendo un poco más de desarrollo, ahora se nos tiraron todas las incógnitas de un solo. También qué loco que el papá Ulrich siempre, siempre supiera más de algo. Siempre tenía esa sensación de que algo más estaba pasando a su alrededor. No era tan claro porque pensar en viajes en el tiempo no es algo tan razonable, pero aún así habían tantas cosas que se iban acoplando una tras otra, que haya llegado Claudia del futuro a hablar con él y que fuera a tener los mismos ojos que su hija porque claramente era ella. Y que luego su hija le diga las mismas palabras que le recitó ella del futuro en ese día. Y después volvemos al presente de 1950 y algo creo que era, 80 y algo, 80 y algo, no me acuerdo. Y ahora tenga también presente el hecho de que Ulrich también no puede, puede que no sea de esa época. Fue bastante interesante. La verdad me gustó mucho. Pero siento que todo este misterio se va a hacer una gran explosión al final y a eso lo faltan cuatro días. Creo que está pasando un día por capítulos y no estoy mal. Lo que sí me está costando es un poquito llevar la cuenta de quién es quién, porque sí me estoy perdiendo mucho con los personajes de los años 20 o 50, con los personajes de los años 50. Ya que no sé, no sé todavía quién es la hermana de Noah y quién es su hijo. No, no recuerdo muy bien quién es quiénes son ellos dos. Aparte de que al parecer Claudia y Ulrich tienen algún tipo de relación porque Egon se quedó con la hermana de Noah, al parecer. No sé, es todo tan extraño, sí, sí, es, no, no, no sé, no sé, estoy súper confundido, pero aún así estoy emocionado por saber qué va a pasar en el siguiente capítulo. Ojalá que a ustedes les haya gustado. Recuerden suscribirse, dejar un comentario, darle like y darle click a la campanita para que les avise cada vez que subo un video. También estoy haciendo las transmisiones en vivo y recuerden que pueden entrar al Patreon en donde subiré los capítulos unos días antes y ustedes también podrán decidir qué es lo que vamos a ver en el siguiente video. Yo soy Far y nos vemos en el siguiente video.